GALILEA MONTIJO HABLA RESPECTO A SU ROMANCE CON ISAAC MORENO Recordemos que hace poco salieron a relucir unas imágenes de Galilea Montijo en la playa junto con el modelo Isaac Moreno, hombre con quien ya se rumoraba que tenía una relación romántica, y tras el escándalo que se ha desatado, recientemente brindo una declaración al respecto, asegurando que está contenta con esta nueva etapa de su vida, están saliendo, se están conociendo y ojalá y que se dé algo, pero si no se da, pues de modos, y como ya lo dijo en otra ocasión, me divorcié, no me escapé, o sea que ella es una mujer libre a quien la verán saliendo con uno y con otro, además cabe destacar que Galilea expresó que las mujeres pueden rehacer su vida así como los hombres, porque cuando se divorcian y el hombre ya anda con alguien más, se lo aplauden, pero a la mujer la critican, y eso no está padre, porque ellas también tienen derecho a ser igual que los hombres, comentario que personalmente comparto a medias, porque tanto hombre como mujer creo yo, se ven mal buscando con quien estar inmediatamente luego de su divorcio, como si tuvieran tan poco amor propio y tanta necesidad, pero eso ya es cuestión de cada quien. No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias por ver el video!